AMLO se estrena en TikTok y pide disculpas a Salma Luebano. Las chivas anuncian que Kate Cowell será su jugador. El Inegi informó que la UMA subirá este 2024. Aeroméxico canceló 39 vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El Inegi dio a conocer que la inflación repuntó en diciembre. Santander otorgará $5,000 a jóvenes afectados por OTIS. El foro de Davos iniciará la próxima semana en Suiza. Estos son los titulares del día de hoy. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista de finanzas. Por favor interactúen con nosotras en este espacio informativo. Denle like, compartan o escriban en los comentarios. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo vespertino de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Andrés Manuel López Obrador abrió su cuenta oficial de TikTok y aprovechó esta plataforma para disculparse con la diputada trans Salma Luebano y a menos de una hora de su lanzamiento sumó 5,000 seguidores. Las chivas tendrán como jugadora a Kate Cowell tras lograr un acuerdo con el equipo de San José de la MLS para la compra definitiva de los derechos del seleccionado de los Estados Unidos, quien llegará al rebaño para la clausura 2024. La UMA subirá a partir del 1 de febrero, informó el Inegi. La unidad de medida y actualización que sirve para determinar pagos como créditos en Fonadit, multas y otras infracciones, entre otros, tendrá un valor de 108.57 pesos diarios. La inflación en México repuntó a 4.66%, un incremento de 0.71% respecto al mes anterior, dio a conocer este día el Inegi. Aeroméxico canceló hoy 39 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la revisión a los aviones Boeing 737 MAX 9. En cuatro días, la aerolínea ha cancelado 136 vuelos. Santander México apoyará con 5.000 pesos a 100 estudiantes afectados por el huracán Otis en Guerrero a través de un programa de becas en el que también participan organismos académicos. El foro de Davos arrancará la próxima semana en Suiza y se prevé una cifra récord de 60 jefes de Estado y gobierno. Reconstruir la confianza en el mundo ante los conflictos como los de Gaza y Ucrania será el lema principal en esta edición. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, escriben el número 7 en los comentarios. Se despide de ustedes, Yuridia Torres. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.